Hola, soy Violet. Acabo de volver del Varela Matsuri. Es un festival japonés que se hace dos veces al año acá en mi ciudad, que es Florencio Varela, en Buenos Aires. Y bueno, compré algunas cosillas del día. Está muy lluvioso, así que no estuvo totalmente genial, porque bueno, había menos expositores y los pocos expositores que había estaban cuidando que no se les mojen las cosas, porque es mitad al aire libre y mitad dentro de una especie de salón. Pero igual la pasé muy bien. Fui sola, así que recorrí todo. Casi siempre yo voy vestida de lolita. Y bueno, hoy por el tiempo fui así como estoy ahora. Y todo el mundo me preguntaba por qué no había ido vestida de lolita. Era muy gracioso porque yo no conocía a la mayoría de la gente y la mayoría de la gente me reconocía a mí, incluso no vestida de lolita. Pero bueno, les voy a mostrar lo que compré. No compré mucho. Veamos. Vamos a empezar con lo no comestible. Bueno, con la entrada me regalaron esto. Una estrellita origami. Violeta, justo, así a juego. Después compré este colgante por el celular, porque me pareció muy tierno. Es una especie de ña 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 ñanco. Es un gatito dentro de una frutilla. Había también manzana, pera, naranja. Pero bueno, me ha alcanzado para uno. Compré. Aparte, compré este personaje que no lo conozco. Voy a ver si lo descubro. Me pareció muy tierno. Es una tortuga. Muy cabezona. Muy cabezona. Y me pareció tierna porque está a punto de comer una lata de duraznos. Tiene la latita y el abridor. Me pareció muy, no sé, lindo y diferente. Así que lo compré. Y para mi mamá, como a ella le gustan los gatos y nosotros teníamos un gato negro, que ya no lo tenemos más. Entonces le compré este colgante para ella. Porque casi siempre se ven gatos blancos. Pero vi este negro y dije, bueno, vamos a llevarlo. En memoria de mi gato Dargillin. Y cuando me estaba yendo, descubrí una regla que yo la compré como hace 10 años. Y, bueno, tenían otra. La mía está destrozada. Y ahora voy a tener una nueva. Es una regla de Hello Kitty. Viene con la figura de Hello Kitty. Cada vez sí. En este mismo puesto, tenían otras cosas así de Japón. Y tenían una remera muy linda de Sailor Moon. Y dije, wow, muchas se deben estar, se deben morir si ven esto. Pero era muy chiquita. Yo creo que a mí quizás me entraba, pero muy ajustada. Era para niños. Así que bueno, encima estaba muy barata. Y original. Bueno. Después comestibles. Compré chicles. De frutilla. Melón. Uva. Y otro de melón porque me encanta el melón. Unas cuatro cajitas. Después compré, bueno, salsa de soja. Sí, ya sé, no es la gran cosa. Pero bueno. Es la primera vez que compro salsa de soja en mi vida. He comido salsa de soja, pero nunca compré. Así que por eso es importante para mí. Y después compré el típico ramen. También de miso, porque me gusta el miso. Y carinto, porque me encanta el carinto. Son como palitos salados, pero dulces. O sea, son palitos dulces. Son muy ricos. Y por último compré esto. Que es como un purín de matcha. Que es como una pasta de té verde. No lo probé, no sé qué es, no sé. Como era diferente y nunca lo había probado, decidí comprarlo. Así que lo voy a probar ahora. Seguramente ustedes ya lo comieron. Porque se me hace que es medio común. Así que miren mi teledocita. Así que lo voy a probar. Ya. Mismo. Porque tengo hambre. Es como una gelatina y una pasta. Wow. Ay, es como comer té. Es genial. Me encantó. Si alguna vez lo ven, cómprenlo. Porque es riquísimo. Yummy, yummy, yummy. Bueno. No voy a comérmelo todo enfrente de la cámara. Está muy, muy rico. Ahora me voy a hacer un té. Voy a comer té. Y voy a tomar té. Así que bueno. ¿Qué más? Bueno, eso es todo lo que compré hoy. No compré mucho. Pero como les dije, había muy pocos puestos. Yo estaba buscando un puesto que vi el año pasado. Pero no estaba. Y nada. Y nada. Así que. Ale tenía. Paso. Cambio de idioma. No. Someone asked me to mention them on a video. hace un tiempo fue CharmyKitty12345 así que si has visto este video por alguna razón incluso si estuviera en español diré hola a ti y gracias por ver mis videos realmente me aprecio y ahora volviendo a español gracias a todos por suscribirse, por mirar los videos si tienen alguna sugerencia déjenmela porque a veces no se me ocurre eso sobre que hacer videos así que dejen sus comentarios a todos los leo y a todos los respondo a menos que a veces no me aparece la opción de responder pero si no respondo todo así que nada, bueno bye, see you!